sabéis lo típico que vais con las prisas porque os esperáis hasta el último momento para seguir de casa ahora arrancando el coche estaba ya saliendo para para ir a buscar a los del equipo a la furgoneta y me doy cuenta que me iba sin las raquetas o sea me llevaba el ipad me llevaba la compro me llevaba la ropa me llevaba las zapatillas me lo llevaba todo pero las raquetas se quedan en casa y bueno he subido ya están conmigo y vamos a reunirnos con el equipo ya i'm recording this i'm not gonna say anything i'm just gonna stay quiet and see what he says john look at look at me i'm the captain man i can't wait to see his reaction it's gonna be it's gonna be without words he's not gonna say any word and i'm gonna be out what's up blair you don't want to see the front no are you sure yeah i got the entire front seat for me ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, estamos volviendo. ¿Qué piensas de la corte con una palabra? Es una tarda. ¡Slippery! ¡Ice rinky! Incluso habt un dispositivo y des desplazarlo. Siempreurfendo una forma detrás de la corte. Bailada en un sistema. C»